Fue en 1890 cuando Pablo Álvarez Alfaro construye su primera bodega en Aldeanueva de Ebro. Bodegas y viñedos Álvarez Alfaro son los apellidos del abuelo de mi padre, que se dedicaba también a esto. Normalmente es mucho más productiva la garnacha que el tempranillo. Tempranillo es menos productivo. La garnacha es una variedad que es muy rústica y el único problema que tiene la garnacha es cuando se corre la ligación, cuando liga mal. ¿Qué puede ocurrir? Años en los que hay variaciones de temperatura muy bruscas en floración o calores excesivos que queman la flor. Es mucho más sensible que el tempranillo a ese tipo de problemas. Y otra cosa a la que es mucho más sensible que el tempranillo es la botrytis. Por lo demás, no te digo que sea inmune al oído, pero prácticamente es muy poco sensible. Sin embargo, el tempranillo es muy sensible al oído. Nosotros tenemos viñedo, el principal es tempranillo. Tenemos también garnacha y tenemos también mazuelo y graciano en diferentes cantidades, pero la mayor superficie es de tempranillo. Manejamos 46 hectáreas. Del 78 es lo más antiguo que tenemos y lo más reciente que tenemos es una garnacha blanca que hemos hecho dos cosechas con ella. Eso es lo más reciente que hay en la bolega. Vamos introduciendo la uva a elaborar en función de la madurez y suele coincidir que es de diferentes zonas. Hay zonas que son más tempranas, que maduran mucho antes y hay zonas que son más tardías. De modo que para que os hagáis una idea, podemos meter el primer tempranillo en la bodega alrededor del 10-12 de septiembre y lo último que se mete, que es el mazuelo, alrededor del pilar, el 12 de octubre. Es una elaboración que es muy larga y que está marcada por la madurez. Antes de comenzar la fermentación lo que se hace es una maceración en frío y luego ya es una elaboración tradicional. Se utiliza un equipo de frío para mantener, o sea, primero para producir una maceración en frío y luego para regular el tope de temperatura de fermentación. Hay 19 depósitos de 31.700 litros, dos depósitos de 14.000 litros y otros dos depósitos que son siempre llenos de 7.000 litros aproximadamente. Eso se utiliza para guardar temporalmente el menor tiempo posible picos de vino porque en realidad la tapa lo que lleva en todo el lateral es una cámara que se infla. Entonces, al introducir la tapa dentro del depósito y al inflar la cámara hace de tope con las paredes del depósito y impide que entre el aire. Pero no es un sistema muy fiable para guardar vino, es algo puntual, para estancias cortas. Venimos a elaborar aproximadamente entre 300.000 y 400.000 kilos viva todos los años. Se enfoca tanto el trabajo en el campo como el trabajo en bodega para poder luego criar todos los vinos. Dentro del vino que conseguimos en elaboración se seleccionan las partidas que van a ser luego reservas y el resto se dedica a crianza. Normalmente se procura para elaborar los vinos de reserva el acudir a los viñedos más antiguos de la casa y el resto se destina a crianza. El Consejo Regulador exige que para poder luego vender el vino como crianza tiene que estar 12 meses en barrica. Como reserva es un año de crianza, dos de botella, dos años de crianza, uno de botella o tres de crianza. Entonces en mi caso para poder yo acceder al mercado de graneles para vender el vino de reserva lo tengo que tener tres años en barrica. Entonces tiene los 1.080 días de barrica que exige el Consejo Regulador y de esa manera yo lo puedo vender a otras bodegas como reserva. Para que tengas una idea, cuando se planteó el tema de la nave de elaboración lo que se procuró, aunque encarecía un poco, era mantener una buena distancia entre la boca del depósito y el tejado. Para que en todo caso subiese una cámara de aire más caliente que subiese a la parte más alta. Y luego el tejado también está compuesto, primero es una base de, era una especie de uralita que no era uralita, pero bueno, con aislante que de por sí solo ya en algunos sitios utiliza eso solo de tejado, pero encima se le puso rastrel y teja. Entonces también lo que es la cubierta es muy alta. La que ves, luego encima rastrel y encima teja. Esto es lo que ves es la parte posterior que es, de hecho la terminación que hacían así es porque se utiliza de por sí como terminación y luego viene una zona de espuma, de aislante, luego viene lo que es el tejado del exterior y nosotros le añadimos el rastrel con las tejas. Cuando puntualmente, sobre todo si podemos tener vinos criados en depósito, puntualmente en verano, lo que hacemos es, aprovechamos que tenemos funcionando el frío para los fancoils y con ese mismo dispositivo hacemos pasar por las camisas y procuramos que el vino esté siempre sobre los 20 grados. O sea, utilizamos el mismo sistema también si nos toca conservar vinos criados puntualmente en verano en algún depósito. Criamos todo el vino que elaboramos, todo el agua que elaboramos, luego criamos el vino y hacemos crianzas y reservas. Y hacemos pequeños embotellados especiales y el resto lo vendemos a otras bodegas para que ellos lo embotellen y lo vendrán con sus marcas. Es un negocio que existe dentro del vino de Rioja. Es un mercado interior de graneles. Tenemos, como te he dicho, una parte que es la más importante que comercializamos en graneles dentro del Rioja y otra que hacemos pequeños embotellados con otro tipo de barricas ya especiales. Cuando se apilan al estilo tradicional son cinco alturas, porque es lo que voy a decir, el peso que puede soportar la barrica. Sin embargo aquí, como es una estructura independiente en la que cada barrica es soportada por la estructura, pues aquí en este caso se han puesto estas alturas porque no va más de sí, pero se pueden poner muchas más alturas. Lo que se procura es que la nave esté bien climatizada, que no haya picos de temperatura muy altos para que la evolución del vino sea la correcta. Tenemos cuatro fancoils, dos a cada lado, que normalmente, tradicionalmente los solemos poner a funcionar alrededor del mes de julio y los apagamos en septiembre. Entonces, en su momento hicimos una inversión generosa en la construcción de la nave de barricas, lo que nos permite que hay una inercia del invierno que se alarga casi prácticamente, de temperatura me refiero, que se alarga prácticamente hasta el comienzo del verano. Entonces, mantiene muy bien la temperatura y luego ya cuando entra realmente el verano y el calor del verano, es cuando ponemos los fancoils. Normalmente, se intenta mantener en invierno sobre los 15-16 grados y en verano sobre los 20 grados. La temperatura es para todo lo mismo, simplemente están ordenados por filas. Hay filas que son de vinos de crianza y hay filas que son de vinos de reserva. La diferencia viene después cuando el vino de crianza está 12 meses y a los 12 meses pasa a depósito y el vino de reserva se mantiene dos años más, hasta los tres años, que son 36 meses. El vino de crianza normalmente se hace en dos trasiegos, se llena la barrica por estas fechas, alrededor del mes de julio, se hace un trasiego en diciembre y luego ya a los 12 meses, cuando hace los 12 meses, se saca y sale a depósito. Sin embargo, en el vino de reserva se sigue con el mismo proceso. Cada seis meses se saca de la barrica, se limpia la barrica y se vuelve a meter hasta hacer los tres años. La temperatura yo creo que se mantiene bastante bien. Además, en su momento, cuando se propuso situar la sonda que controle los fancoils, se puso en el lugar más desfavorable, en el lugar que teóricamente iba a acumular más calor. Entonces, nunca, además, pues desde los años que íbamos elaborando nunca hemos tenido problemas. Entonces, lo que se optó es, en realidad es madera, lo que se ve es madera, pero es un sándwich, que es una lama de madera aislante y luego se completa con DM, que es bastante, tiene un grosor considerable. Luego, encima de lo que es el sándwich, por decirlo así, se pusieron unas mantas de aluminio. Luego, encima de la manta de aluminio va onduline, encima del onduline rastrelado y teja. Lo que es estrictamente la viga, es madera, bueno, son de estas construcciones de abeto que prensan y demás, pero lo que sí se estudió, bueno, o sea, intentó hacer una cubierta con el grosor suficiente como para que se mantuviese la temperatura dentro de, o sea, fuese constante la temperatura, tanto en invierno como en verano. Que no descendiese excesivamente en invierno, que tampoco es bueno para el vino, pero que en verano tampoco fuese excesivamente alta, contando con el apoyo de los fancoils. La barrica es una base muy pequeña, entonces lo que se favorece al pasar el invierno, al pasar ese pico de temperaturas más bajas, el que todo lo que no es vino precipite en el fondo de la barrica y ese es el motivo después que una vez que sales del invierno se hace el trasiego que se llama. Se limpia todo lo que no es vino, se vuelve a lavar la barrica y se mete el vino de nuevo. Y luego, una vez que entra el calor, sobre los 20 grados. Entonces, el vino, por decirlo así, hay una época del año que está a 12 grados y hay otra de la época del año que está a 20 grados. Hasta el mes de julio yo no pongo a funcionar el frío artificial, con lo cual yo creo que todo el frío que se ha acumulado durante el invierno prácticamente dura toda la primavera. Hablamos que sea la pared lo suficientemente gruesa y luego que el tejado sea también muy grueso para que, de alguna manera, evitar que, sobre todo en verano, el contacto directo del sol caliente todo lo que es el aire de la sala de barricas. Entonces, es importante, que es lo que se hizo aquí, el utilizar. Se utilizó termoarcilla en su día para todas las paredes y se invirtió un buen dinero en hacer diferentes capas dentro de lo que es la cubierta. La crianza, el control de temperatura, es una sonda que se puso, como hemos comentado, en la parte más desfavorable del almacén. El tener una humedad excesiva lo que hace es criar hongos. Entonces, el tema es que el criar hongos puede ser un problema. Y por eso casi prefiero que la humedad no sea, o sea, sea la humedad propia de tener líquido, que huevo es el vino, pero no por encima, no sea excesiva. Ahí el problema que podrías tener es las pérdidas, las mermas. Sí, hay mermas, sí. Claro, porque ahí has calculado, porque a lo mejor estás hablando de un 5%, ¿no? Por ahí puede andar, por ahí puede andar. Es que claro, son... Sí, 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 es el problema, es el dinero. Sí, pero hay que valorar lo que vale eso o arriesgarte a tener problemas de hongos. Que luego eso es... Ahora hay, porque yo lo estoy valorando también, el manejo del ozono para evitar esto. Es decir, podrías mantener una humedad, como bien dices, que además que tienes razón, alta para evitar mermas y con el ozono evitar el que hubiese... Es un sistema para higienizar lo que es el almacén de las barricas, evitar que hubiese hongos. Lo óptimo son temperaturas constantes para el vino. Cuando la temperatura es muy alta, evoluciona muy rápidamente y cuando la temperatura es muy baja, evoluciona muy lentamente. Entonces, ahí hay que buscar una temperatura media que suponga una evolución correcta del vino. ¡Gracias!